Bueno, iniciamos rápidamente en Santa Rosa y es que un hombre fue capturado, acusado de intento de asesinato de su propia madre, así como le escucha. Es alarmante. El reporte se lo damos a conocer con nuestro corresponsal en el lugar. El reporte se lo damos a conocer con nuestro corresponsal. Fue su propio hijo, quien además intentó asesinarla. Para doña Isabel Parada, el mediodía transcurría en medio del calor sofocante que afecta el municipio de Santa Rosa de Lima y los quehaceres de la casa. Ella se encontraba atareada preparando el almuerzo cuando de pronto su hijo más grande ingresó de forma violenta con machete en mano a la cocina, en donde ella estaba. Sin mediar palabra, la atacó varias veces, intentando quitarle la vida. Afortunadamente, la aterrorizada madre logró esquivar los ataques y con ayuda de una de sus hijas lograron quitarle el machete al agresor. Al no poder herir a su progenitora, ingresó al cuarto, sacó un bote con gasolina y le prendió fuego a la humilde vivienda. Nosotros veníamos de trabajar cuando la mamá venía para arriba con un leño y una de las maestras compañeras le preguntó qué había pasado. Al momento de que ella le preguntó qué había pasado, ella comenzó a llorar y dijo que uno de sus hijos le había pegado fuego a su casa. Entonces nosotros en nuestras motos caminamos un poco para abajo. Cuando vimos, estaba, es cierto, estaba saliendo mucho humo de la casa y en la vecindad había gente todavía. Entonces nosotros comenzamos a decir con las demás maestras de que por favor comenzaran a salir porque en la casa de Alapá iba a agarrar fuego. Al momento que salimos nosotros de eso, salió el papá a preguntar a ver qué había pasado. La mamá vino y entonces ella comenzó a decir que él la había intentado matar y como no la había podido intentar matar a ella, iba a pegarle fuego a la casa. Él le pegó fuego a una de las sábanas y se la tiró a la mamá. Al momento que la mamá salió cogiendo, él tiró la sábana para dentro del cuarto. Fue cuando comenzó a agarrar fuego todo, se le quemaron todas sus pertenencias, se quemó todo, solo que lo único que les quedó fue su cocinita nada más. Bomberos voluntarios atendieron la emergencia, pero no pudieron evitar que las llamas consumieran el inmueble. Son llamadas indicadas de un incendio estructural en lo que es la entrada de las sabanetas. Según nos informaban, un individuo había ocasionado el incendio, ¿verdad? Y posiblemente se encontraba adentro, ya que intentaba quitarse la vida. En el lugar se envía a unidad RD81 de respuesta inmediata, sin apoyo a la misma, unidad BSR1. Cuando hacen a Rigo, al mismo, se encontraba una vivienda de construcción humilde, lo que es madera y lámina, la cual ya estaba en llamas en su totalidad. Se inicia a laborar y se tiene que ingresar a la vivienda para verificar que no esté la persona adentro, pero no se encuentra. Tras el incendio, los vecinos alertaron a la Policía Nacional Civil. Varios agentes se movilizaron por el lugar y capturaron al hijo de Doña Isabel Parada, quien fue identificado como Sergio Donis Parada, de 25 años. Ahora, enfrentará cargos por intento de asesinato y por incendiar la vivienda de sus padres.